que bueno el señor dios los bendiga a todos vamos a ver el evangelio según san juan hoy vamos a seguir enseñando acerca de la importancia de conocer la persona de jesús ya lo tiene lo vamos a leer con la bendición del padre del hijo y del espíritu santo dice en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios el primer texto a tomen su lugar por favor en el nombre del señor hoy vamos a hablar acerca de la divinidad de jesús en el evangelio de juan juan nos presenta jesús como dios como el cordero que quita el pecado del mundo y como dios juan es uno de los evangelios que hace mención de la divinidad de jesús juan es uno de los evangelios que algunos le llaman la cristología cristología es la doctrina de dios el hijo la importancia de conocer la persona de jesús es de suma importancia de suma vitalidad puesto que la fe cristiana descansa sobre cristo entonces debemos conocer la persona de jesús entonces yo voy a empezar a explicar acerca de este relato bíblico que nos muestra acerca de este principio acerca de la divinidad de jesús en el evangelio de juan dice en el principio existía el verbo y el verbo estaba con dios y el verbo era con dios esta palabra verbo ahorita lo vamos a explicar en el contexto original pero quiero tomar el primer punto lo que inicia el evangelio con la frase en el principio en el relato bíblico del libro de génesis hace mención lo mismo en génesis dice en el principio creó dios los cielos y la tierra en el evangelio de juan hace mención en el principio era el verbo o sea este principio nos está enseñando algo que lo que está enseñando es que cristo siempre ha existido por toda la eternidad lo que quiere implicar lo que juan trata de explicar es que jesús es el agente de la creación o sea cuando dios creó los cielos y la tierra dios el hijo estaba presente o sea jesús estaba presente cuando fueron creados todas las todo lo existente entonces cuando hace mención nos está dando entender que jesús siempre ha existido en el momento de la creación él estaba presente junto al padre participando de la creación misma tal como nos está explicando juan ahora quiero que preste atención voy a tratar la manera a que entiendan lo que vamos a explicar esta noche no quiero usar las frases un poco elevado quiero un poco más suave la manera que entiende lo que quiere decir es que la palabra verbo viene de la palabra griega esta palabra griega aparece logos porque recuerden lo que yo he dicho muchas veces y valga la redundancia recalcar si fuese necesario es que la biblia fue escrita en tres idiomas originales como hemos mencionado arameo, hebreo y griego esta palabra o juan parte del evangelio o parte del nuevo testamento en su mayoría fue escrito en griego no en español no en inglés lo que tenemos es traducción fue escrito en griego y la palabra verbo en el griego original aparece la palabra logos y cuando uno escudriña la palabra logos aparece como la palabra logos significa palabra o la palabra entonces me llama la atención lo que juan está dando a entender que podríamos leer de esta forma de esta forma cuando leemos el original lo que implica el logos podría leerse de esta forma en el principio existía Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios es lo que podría leerse si estuviéramos leyendo en el original pero la palabra verbo aparece en logos logos es la palabra original que significa la palabra ahora escuche bien esto cuando Dios crió los cielos y la tierra Dios el Padre simplemente habló Dios no formó la tierra con sus manos simplemente Dios soltó la palabra y dijo sea la luz y fue la luz de la nada la palabra de la nada es la materia prima de Dios ex nihilo ex nihilo es que Dios hace las cosas con solo Dios hablando suceden las cosas Dios puede decir en este momento mar sécate y el mar se seca porque hay poder en la palabra de Dios cuando Dios habla las cosas sucedan pero cuando yo hablo no sucede nada porque hay una gran diferencia entre una criatura hablando y el criador hablando ahora esta es la confusión que muchos han tenido que en el tiempo postmoderno mucha gente dice yo decreto, yo desato y piensa que hay poder en nuestra palabra pensamos que porque somos fuimos creados la imagen de Dios entonces podemos ser las cosas lo que Dios hace con el poder de su palabra y lamentablemente por una mala interpretación por eso que yo me recuerdo cuando vino el huracán a María o no sé el huracán que hace poco pasó en Miami muchas personas se levantaron dijo desatamos y decretamos ordenamos que ese huracán se vaya y el huracán llegó a Miami y no sucedió nada muchos decretaron, desataron ¿por qué? porque estamos hablando la palabra de una criatura pero cuando hablamos de la palabra del Creador estamos hablando cuando Dios habla las cosas suceden porque la palabra es lo coexistente o sea la palabra es la mente de Dios cuando Dios habla las cosas suceden porque hay poder en su palabra de modo que cuando vemos Génesis dice en el principio creó de los cielos y dijo Dios y a la luz y fue de la nada ex nihilo Dios hace las cosas de la nada entonces entonces la palabra logos viene la palabra ahora preste atención si la Biblia dice que todo fue creado en el verso 3 oiga lo que dice Juan San Juan ahí mismo en el capítulo 1 verso 3 todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho escuchen lo que está diciendo acá es que Cristo es el agente de la creación porque la palabra logos en griego significa la palabra entonces cuando Dios habló y dijo sea la luz de realmente el que habló o el que estaba haciendo todas las cosas por medio de la palabra era Cristo porque Cristo es el logos y el logos es la palabra por eso hablamos de esta doctrina de la Trinidad es que hay una sola o sea Dios el Padre Dios el Hijo Dios el Espíritu Santo pero uno en esencia lo que el Padre es el Hijo es lo que el Hijo es el Espíritu Santo es de modo que Cristo es el agente de la creación por eso es importante que entendamos eso porque Dios hace las cosas con el poder de su palabra ahora si la palabra logos significa la palabra esto significa que el verbo se encarnó y se encarnó en literatura ¿qué significa eso? que Cristo está encarnado acá o sea si el logos es la palabra y por medio de esta palabra hay poder cuando lo predicamos cuando lo enseñamos puede Dios hacer cualquier cosa por medio del poder de su palabra porque el logos está encarnado acá en otra palabra para que me entiende Cristo está plasmada en literatura en la palabra porque él es la palabra según el griego original logos es la palabra ahora se dan cuenta la importancia de esta palabra esto no es cualquier libro esta palabra tiene vida y el único que da vida es Cristo pero como Cristo es la palabra entonces la palabra tiene vida ahora yo entiendo porque hebreo dice porque la palabra de Dios es viva porque es el logos encarnado la palabra tiene vida y aquí viene un punto importante hermanos debemos dar una reverencia y un respeto a esta palabra porque aquí está Cristo encarnado el logos porque allí dice el verbo se hizo carne ahora mucha gente a veces no le dan el respeto a la palabra no la estudian y hay personas bueno aquí no los conozco pero yo conocí mucha gente que íbamos a visitar a sus casas y los niños traían la Biblia tirado y algunos habían los niños rompido varias hojas porque la gente no saben lo que implica la palabra el respeto y la reverencia que debemos dar a la palabra o sea no es cualquier libro este libro es el logos es la palabra tiene vida tiene poder es más no sé si he enseñado acá pero yo siempre he dicho que esta palabra tiene poder para dar vida pero tiene poder para quitar vida esta palabra te puede salvar pero con la misma palabra seremos medido o sea esta palabra seré juzgado conforme esta palabra puede que esta palabra esta palabra me da vida pero también con también con esta palabra seré juzgado o sea se dan cuenta la unidad de Cristo con su palabra Cristo y su palabra son inseparables por eso que cuando iniciamos este estudio yo dije que la escritura es cristocéntrica o sea el antiguo testamento apunta a Cristo y el nuevo testamento apunta a Cristo de modo que el centro de la revelación bíblica es Cristo o sea yo no puedo entender la Biblia si no estoy buscando la persona de Cristo en la palabra entonces se dan cuenta la importancia de que este libro no es cualquier libro o sea cuando faltamos el respeto a este libro le estamos faltando el respeto a Cristo porque porque es su palabra y cuando Dios dijo sea la luz estaba expresando la palabra el logos el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios entonces hermano la importancia de esa palabra esa es la razón que muchas personas toman la Biblia como quieran pero yo siempre he dicho que no hay problema de todas maneras este libro va a estar en el día del juicio la palabra va a estar en el día del juicio hay personas que sacan provecho con esta palabra aprovechándose de otros pero la Biblia nos enseña de que este libro va a estar en el día del juicio entonces de modo que debemos nosotros hermano dar el respeto que esta palabra merece amén ahora yo voy a leer para que entendamos un poquito voy a leer algo muy interesante acá quizás usted no sabe eso pero lo voy a leer un targúmenes targúmenes porque recuerde que repito la Biblia fue escrita en hebreo arameo y griego cuando usamos un targúmenes nos estamos refiriendo a de una Biblia en arameo entonces voy a leer acá dice un targúmenes en dice el nombre de Dios dice escuche cuando Moisés saca al pueblo de Israel en la Reina Valera dice para encontrar con Dios pero cuando usamos un targúmenes dice que Moisés sacó al pueblo para entrar en el desierto para encontrarse con la palabra o sea con el Logos porque el Logos es la palabra o sea hay cosas que nosotros por falta de conocimiento estamos perdiendo la delicia de las escrituras por eso a veces cuando uno está hablando con personas que han estudiado han estudiado teología y todo eso entonces uno comienza a hablar a hablar y uno se entiende y uno disfruta del conocimiento que otros tienen porque uno acapta y aprende de otros pero cuando alguien quizás ni siquiera ha ido a un instituto entonces a veces cuesta un poco que acapte y cuesta un poco explicar porque no podemos usar palabras muy elevadas que a lo mejor ni han escuchado entonces es una de las cosas que nosotros le pedimos al Señor Señor abre la mente de cada hermano abra su entendimiento dale hambre que escudriña las escrituras ¿por qué? porque es importante que crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor para que podamos conocer más al Señor porque a veces cargamos la Biblia pero no conocemos lo que la Biblia enseña es por ejemplo le voy a poner una ilustración cuando muy salieron estos teléfonos al touch cream antes no había recuerdo que se falló el carro de un amigo y todos tenían un buen teléfono pero no sabían que esos teléfonos tenían la luz y nosotros batallando ahí y todo y vino un niño y dijo ¿y por qué no usan la lámpara del teléfono? y tiene lámpara eso sí vino el niño y empezó a alumbrar y nosotros no sabíamos así es muchas veces desconocemos la función de la Biblia lo cargamos pero a veces no sabemos cómo funciona o sea teníamos un buen teléfono pero no sabíamos que ese bendito teléfono tenía una luz o sea entonces así pasa con muchos cargan la Biblia pero muchas veces no sabemos cómo funciona entonces seguimos adelante entonces la importancia que podamos aprender es que Logos es la palabra entonces lo que lo que podemos explicar o lo espero que me está me acapte lo que voy a decir es hermano que Cristo es la palabra porque el Logos es la palabra y ahora voy a voy a explicar dice por eso no es extraño que Juan usara este término tratando de identificar a Jesús como Dios por otro lado aquí viene voy a explicar eso a manera que entienden para la filosofía para los filósofos estoicos el Logos era el principio o la fuerza que gobernaba el universo que le daba coherencia por lo tanto escuche esto por lo tanto para un grupo de personas en el tiempo de Juan había un grupo de filósofos le llaman estoicos los estoicos creían que el universo fue criado por una fuerza y ellos creían que esa fuerza crió todas las cosas entonces lo que Juan está tratando es explicar esa fuerza que ellos creen se encarnó se hizo carne entre nosotros y lo que Juan quiere explicar para la filosofía griega es que esa fuerza que ellos creen es el Logos y quiero que lean el verso 14 no salgan de Juan porque aquí vamos a estar explicando por arriba para abajo oiga lo que dice el 14 y que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el unigénito del Padre llenó de gracia y de verdad oiga esto los estoicos decían bueno el Logos es una fuerza natural pero no puede tomar cuerpo porque para la filosofía griega el cuerpo es como como pecaminoso entonces ellos dicen bueno si se encarna el Logos puede contaminarse dicen los griegos pero escuchen lo que Juan está respondiendo que el verbo que dice fue hecho carne ahora quiero que presten atención acá voy a tratar la manera a que acapten eso lo que Juan está tratando de decir que Cristo el agente de la creación se encarnó y tomó cuerpo y caminó en la tierra o sea lo que Juan está tratando de enseñarnos hermano ese Logos que muchos creían se encarnó y habitó en nosotros la palabra habitó para la mente judía para la mente judía hermano cuando Dios moraba en el pueblo Israel moraba por medio del tabernáculo no sé si ustedes han leído en el Nuevo Testamento cuando ahí estaba el tabernáculo el tabernáculo era una representación de la presencia de Dios en el pueblo y Cristo cuando cuando vemos lo que le llama cuando vemos la cristología en el Antiguo Testamento vemos que también Cristo el tabernáculo del Antiguo Testamento era una figura de Cristo ahora la tipología de Cristo entonces para la mente judía el tabernáculo era significar que Dios estaba habitando en su pueblo pero cuando Juan dice que habitó en nosotros o lo que Juan dice o sea el tabernáculo se hizo carne y habitó en nosotros y Juan está diciendo nosotros vimos su gloria o sea para la mente judía el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios pero el tabernáculo se encarnó y ellos podían tocar palpar el verbo el privilegio que tuvieron los apóstoles hermanos es que lo que era desconocido se encarnó y ellos vieron su gloria dale si es para Dios mira yo estoy tratando de la manera explicar eso no quiero usar mucho porque yo sé que hay personas nuevas hay personas que a lo mejor no han leído la Biblia porque quizás ni fueron a la escuela yo sé que aquí hay mucha necesidad y le estamos pidiendo al Señor para ayudar a esos hermanos para que aprenden y juntos podemos ir glorificando al Señor estudiando escudriñando las escrituras entonces hermano lo que quiero explicar es que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros estaba tratando comunicarles a los estoiques eso que ellos consideraban una fuerza no era una fuerza sino una persona o sea para la mente griega ellos pensaban que la gente de creación era una fuerza pero Juan estaba habitando que el verbo se encarnó habitó la palabra habitó para la mente hebrea es que su presencia habitó en medio de ellos en otras palabras hermano acá nosotros no vemos al Señor físicamente pero estamos seguros de acuerdo a la palabra que Él habita en medio de su pueblo por eso hermano yo no sé pero yo he entendido que yo no puedo vivir sin la presencia de Dios yo no sé como hace mucha gente que viene a la iglesia y se van igual yo no puedo yo pido a Dios Señor ministrame con tu presencia gracias hermano yo no sé como han logrado mucha gente vivir sin yo no puedo vivir sin la presencia de Dios porque aquí dice esa fuerza que los estoicos creían habitó la palabra habitar era como el tabernáculo estaba la presencia de Dios en el pueblo y lo que Juan dice no ahora eso se hizo carne y habitó en medio de nosotros y nosotros vimos su gloria ahora yo pregunto cuántos de nosotros queremos ver la gloria del Señor en esta iglesia yo quiero ver la gloria del Señor yo quiero ver la gloria del Señor entonces el verbo se hizo carne entre nosotros escuchen esto quiero que que entendamos hermano la importancia de la presencia de Cristo en medio de su pueblo necesitamos la presencia del Señor necesitamos la presencia de Cristo mira por ejemplo cuando tú oras yo siempre voy con la mente Señor que en medio de la oración tú me ministras con tu presencia o los hermanos que cantan no podemos cantar porque cantar y ahí que caiga la alabanza en las nubes o donde cae no debemos tener ese corazón Señor que en la alabanza descienda tu presencia en la adoración que haiga presencia que haiga gloria porque Juan dice habitó y Cristo habita en medio de su pueblo y cuando habita entonces la iglesia la tierra será llena de su gloria entonces necesitamos que el verbo haga presencia en la iglesia es importante eso hermano porque por eso escucha esto por eso cuando predicamos la palabra y predicamos bien que por supuesto somos seres humanos cometemos errores pero si logramos predicar bien hermano podríamos ver el poder de la palabra obrando en cada persona ahora voy a dar una ilustración como podemos saber que la que la que la presencia de Dios está manifestándose en una iglesia una familia podemos ver personas quebrantada en la presencia del Señor podemos ver podemos ver también personas en la iglesia restaurada o póngase usted pensar que nosotros predicamos enseñamos y los hermanos cantan todo jueves domingo y ya llevamos un año y no hemos visto ni una persona restaurada llevamos dos años y no hemos visto ni un matrimonio restaurado debemos yo debo preocuparme porque la manifestación de la presencia de Dios y la evidencia es que hay manifestación de Shekin de Gloria es que vamos a ver vidas transformadas vamos a ver hombres y mujeres que están apasionados por la presencia de Dios vamos a ver hombres jóvenes quebrantados en la presencia de Dios pero si pasa un año y no hay nada o incluyéndome a mí que estoy predicando no estoy quebrantado en la presencia del Señor significa que no estamos manifestando la presencia del Señor o sea no podemos un ejemplo voy a poner un ejemplo para que logre entender lo que quiero decir usted cree que el país puede caminarse si el presidente está ausente por un año y no está gobernando que va a pasar un caos por eso que lo pone en presidencia porque porque es el que dirige el país entonces uno ve que hay cambios movimientos porque hay alguien que está manejando todo entonces la iglesia no puede estar sin la presencia de Cristo la iglesia debemos orar hermano yo casi no oro para que Dios me da carros casa Señor bendiga casi no oro yo oro que Dios bendiga a la iglesia por medio de su gloria su presencia porque que dice la Biblia buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y los demás vienen por ay se dan cuenta por eso cuando oramos cuando yo oro no casi no oro Señor dame esto o bendígame a mi Señor abre puertas sobre mi vida no yo estoy preocupado a que la gloria de Dios llene la iglesia porque yo quiero ver vida restaurada sanada libertada hombres libertados del alcohol jóvenes libertados de la droga porque el logos está en medio de su iglesia el verbo se encarnó y vamos a ver su gloria su gloria necesitamos presencia necesitamos presencia porque cuando hay mira hermano hoy en día la gente busca milagros pero cuando tú lees el libro de los hechos ellos no buscaban milagros los milagros los milagros los seguían porque estaba la presencia con ellos estaba el Espíritu Santo usted cree que Pedro predicaba de milagros no Pedro predicaba arrepentimiento y llamaba a la gente venga a Cristo y cuando la gente es quebrantada en la presencia del Señor entonces los milagros automáticamente ocurren pero hoy en día esto se ha vuelto de moda declaran milagros y no se sana la gente porque estamos pensando como nosotros como hombre y no estamos pensando bíblicamente como ocurre los milagros por eso esta es una de las cosas que a mí me llama la atención dice vimos su gloria su gloria dice porque el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros hermano clamemos que el Señor habita en medio de su pueblo para ver su gloria necesitamos ver su gloria mira yo espero un milagro en mi vida no estoy orando que ocurra un milagro estoy orando que la presencia y la gloria del Señor llene la iglesia y por medio de eso la evidencia que hay gloria en la iglesia hay presencia es que vamos a recibir el milagro que esperamos sin tener que estar como muchos el Señor hace un milagro y todos los días en vez de orar por la gloria del Señor en la iglesia porque no solamente yo me voy a beneficiar sino que imagínense que hay una vida que viene triste agobiado con carga está pasando lucha pero cuando viene y viene el logos la palabra se predica y luego en la alabanza hay presencia en la adoración hay gloria esa vida va a salir transformado restaurado ¿por qué? porque vamos a ver su gloria su gloria o si no mira hace años atrás voy a poner un ejemplo alguien estaba hablando de Icabod que Icabod se fue porque hay una shequina y yo no entendía eso la shequina gloria es una palabra hebrea shequina que significa gloria Icabod también significa gloria pero son explicaciones muy diferentes pero cuando yo estaba viendo eso y todo eso mira en que usted no crea a mí me dificultaba una de las palabras que me costó que me costó pronunciar es Nabucodonosor yo repetía Nabucodonos pasaba me costó expresar ese bendito nombre entonces yo le dije señor ayuda a mi gramática quiero pronunciar hay muchos nombres raros difíciles expresar en el antiguo testamento entonces yo señor señor y de repente le dije señor manifiesta tu gloria sobre mis labios tu presencia necesito de ti tú hiciste hablar a Moisés en frente de Faraón haz que yo aprende a hablar y de repente una campaña no me recuerdo hubo una presencia pero impresionante la gente llora no caían atrás no la gente lloraba hubo algo algo inexplicable en ese momento hermano se soltó mis labios y empecé Nabucodonosor de una entonces entendí cuando Dios viene y visita su iglesia ocurre cosas sobrenaturales cuando Cristo viene a la iglesia y visita su iglesia cosas grandes ocurren cosas poderosas ocurren entonces vamos a hacer temblar Jefferson Towns y vamos a lograr que la gloria de Dios se manifiesta se vea en la iglesia palabra de vida necesitamos gloria mira hay a los discípulos estaba compuesto un grupo de personas pero hay 70 personas que vieron una gloria así chiquitita pero hay 12 que vieron otra gloria pero hay 3 que vieron una gloria terrible esas 3 eran Juan Pedro y Santiago algunas traducciones le llaman Jacobo porque hay 3 Jacobo en la Biblia como hay 3 Judas hay muchas personas que se repiten por eso muchos se confunden Judas el traidor pero hay otro Judas que escribió el libro de la carta de Judas pero ese no es el tema entonces esos 3 esos 3 vieron una gloria terrible ahora cuando ellos subieron al monte la transfiguración y de repente una nube esa nube representa una manifestación de gloria cuando vieron ellos cuando Pedro se despertó y vio a Elías y a Moisés ¿tú te imaginas eso? vieron a Elías y a Moisés hablar con Jesús Pedro parece que se le quitó bien el sueño y se acerca y le dijo Señor porque Él entendió una manifestación de gloria Pedro Juan Jacobo vieron gloria que los otros 70 que se quedaron no vieron que los otros 9 que se quedaron no vieron ellos vieron una gloria impresionante terrible yo no sé usted cuántos han visto una gloria acá usted ha visto algo que usted dijo usted no se puede explicar esto es impresionante por ejemplo yo me acuerdo una vida estaba batallando con alcohol no la droga y había ido en el como se llama el centro de rehabilitación y todo eso ya llevaba meses allí y no podían lograr salía y caía otra vez todos los que han pasado una experiencia terrible se sabe están de acuerdo que solo Cristo cambia y liberta la vida batallaba batallaba pero de repente una bendición empezamos a orar a clamar a Dios derrama tu gloria derrama tu poder tu presencia tu unción anhelamos Dios que tú hagas cosas grandes y tan de repente mira esto no se puede explicar de la noche a la mañana ese hermano pum pum camió de un como ocurrió eso solo Dios sabe como ocurre pero de la noche a la mañana pum camió y el hermano se convirtió en un adorador eso no se puede explicar eso son cosas que Dios hace cuando su pueblo paga el precio hay un precio que pagar hay un precio que pagar para que Dios manifieste su gloria entonces hermano Dios hizo toda la Cristo creó todas las cosas los cielos y la tierra todo él es el agente de la creación pero lo que yo quería compartir es específicamente animarles motivarles a que anhelemos la gloria de Cristo en la iglesia yo quiero hermano que cuando las personas nuevas entran van a sentir algo poderoso que ellos no van a explicar que Dios transforma y cambia porque ya luego se va a sonar por otros lados mira en la iglesia en la iglesia palabra de vida se cambió un alcohol se cambió este muchacho se cambió este matrimonio mira lo que pasó acá se sanó un enfermo se sanó alguien de cáncer se sanó alguien de diabetes mira lo que Dios está haciendo eso es que Dios está llenando su iglesia de gloria ¿o no quieren ver eso? yo quiero ver ¿por qué? porque Dios hace eso entonces seguimos aquí vemos claramente yo ya en vez de seguir dando eso porque yo sé que algunos no van a captar seguir a hablar del logos del kairos del adonai y todo eso mejor voy a tratar la manera de explicarle la manera que ustedes entiendan amén dale palmas a Cristo dale palmas a Cristo bueno para 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 terminar vamos a leer el verso 3 dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho o sea Cristo fueron criados todas las cosas por la cual escuchen esto voy a explicar cuatro cosas vamos número uno la eternidad de Jesús que significa existió desde el principio o sea Jesús siempre ha estado en la historia de la eternidad dos la relación de Jesús con Dios estaba con Dios y era Dios tres la divinidad de Jesús e igual con el Padre que implica era Dios cuatro la participación de Jesús en la creación nada se hizo sin él o sea Cristo estaba presente en la creación y de hecho los hermanos ayer yo me deleité porque estamos leyendo un libro sobre el Espíritu Santo los que están en esa lista impresionante de que casi dicen lo que hay ahorita no más que es más profundo y por eso yo no quería explicar profundo más adelante a lo mejor pero lo que el libro estaba diciendo me llamó la atención que el verbo es la palabra y la palabra se encarnó en el vientre de María y tomó cuerpo y el verbo caminó impresionante Dios dijo eso es lo que yo estaba leyendo de locos es lo que el locos estaba implicando pero como eso estaba hablando del Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo también estaba también en la creación o sea el Espíritu Santo Dios el Padre Dios el Hijo Dios el Espíritu Santo siempre han estado participando en todas las actividades que ocurren en el universo o sea y de hecho cuando usted ve que cuando Dios hizo el barro y después sopló Dios aparece la palabra Ruach y la palabra Ruach viene del griego Negma y Negma significa espíritu viento aliento y vida y cuando vas en el Hebreo Hebreo dice Ruach significa viento brisa vida y es el Espíritu entonces de modo que Dios es tan grande que por medio del Espíritu nos dio vida por medio del Espíritu porque el Espíritu Santo estaba presente en la creación del cielo y la tierra pero cuando Dios hizo al hombre igual pero a nosotros se nos dio algo el Espíritu por eso que Pablo dice en Romano 8 16 el Espíritu da testimonio de mi Espíritu y habla de dos Espíritus o sea el Espíritu Santo da testimonio de mi Espíritu que yo soy hijo de Dios impresionante yo sé que algunos dirán hermano estamos en las nubes pero cuando yo leo eso de verdad es impresionante y uno quisiera enseñarlo como uno lo ha aprendido pero pues no se puede ¿por qué? no todos han leído la Biblia y no todos van a captar y todo eso y tratamos la manera que ustedes aprenden porque la intención es que aprenden algo y que juntos podamos abrazar lo que estamos enseñando amén entonces escuche esto voy a leer otra otra parte creador de todas las cosas sustentador de todas las cosas supremo sobre todas las cosas la palabra supremo significa grado más alto voy a concluir hermano Jesús Dios el Padre tiene dos atributos con respecto a la creación que significa que Dios es autosuficiente no sé si han escuchado eso autosuficiente ¿alguien ha escuchado que significa eso? autosuficiente viene otro que Dios es auto existente suena como auto pero no viene del verbo auto no viene del verbo carro está hablando algo por esa es la razón que estudiamos hermano yo si les animo de verdad necesitamos estudiar porque es una dulzura estudiar la palabra del Señor te deleitas a mi me ha pasado muchas veces que a veces cuando uno está estudiando y se llena de la palabra y la plenitud del Espíritu Santo y uno sale en la calle y van a tirar de un sol tantos mensajes ¿por qué? porque uno se deleita en la palabra wow que ahora yo entiendo no sé si ustedes han leído que David dice que cuan dulce a mi paldar tu palabra y uno dice pero si la palabra no es miel y David dice cuan dulce es tu palabra a mi alma entonces yo dije ¿cómo es que? es que este hombre entendió la riqueza la dulzura de la palabra cuando la palabra llegaba al interior de David hermano es como la miel y él se deleitaba y nosotros por más que leemos hemos experimentado la dulzura de la palabra bueno sigo para concluir que Dios es autosuficiente o sea Dios no necesita ayuda de nadie para sostener su creación él es autosuficiente por eso que Dios no necesita de mí Dios me da el privilegio de ser parte de su reino en otras palabras servir a Dios hermano es un honor ni siquiera merecemos porque Dios no necesita de nada Dios puede hablar hacer evangelizar la creación de un solo pero Dios invita a la iglesia a participar de su obra salvífica o sea de la obra de salvación es un privilegio hermano es un honor hermano Dios no necesita ayuda de nadie porque él es autosuficiente él controla su creación Dios puso ley en su creación y toda la creación está sujeta a la soberanía de Dios esto es lo que implica autosuficiencia o sea Dios no necesita de nadie porque él es autosuficiente como algunas personas enseñan que yo recuerdo alguien enseñó años atrás dijo que Jesús estaba llorando porque los hombres no querían arrepentirse usando un texto en Apocalipsis 3 20 cuando dice aquí yo estoy la puerta y llamo si alguno oye mi voz entonces ellos dicen que Cristo está llorando porque mira no dejes que Jesús siga llorando vente a Cristo rogándole no hermano el hombre Cristo dijo separados de mí nada podéis hacer Dios sin el hombre sigue siendo Dios el hombre sin Dios no es nada porque Dios es autosuficiente Dios Dios no necesita de materia Dios no necesita del hombre el hombre es que necesita de Dios es lo que debemos entender Dios no necesita de nadie Él crió las cosas con el poder de su palabra y todo Él lo sustenta Dios no necesita de nadie por eso hermano debemos aprender y entender que yo sin Dios o usted sin Dios no somos nada pero Dios sin usted siga siendo Dios o no deja de ser Dios no Dios siga siendo Dios Dios siga siendo Dios ahora usted sin Dios estamos perdidos entonces la palabra autosuficiente que significa Dios no depende de nadie Dios tiene el poder de hacer todo lo que Él quiera y cuando su voluntad desea porque es autosuficiente bueno la palabra otro atributo bueno esta palabra autosuficiente también aplica a Cristo Cristo también es autosuficiente porque es Dios Él hermano no necesita de nadie Él tiene todas las cosas o sea viene otro autosuficiente o auto existente es perdón auto existente que significa que Dios ha existido por toda la eternidad la palabra de eternidad significa que no tiene principio ni fin o sea Dios ha existido por toda la eternidad y Dios no tiene creación porque Dios es eterno ahora yo pregunto los ángeles no mueren ¿cuántos saben eso? ¿cuántos saben que los ángeles no mueren? ahora usted cree que los ángeles son eternos correcto los ángeles no son eternos ¿por qué? porque los ángeles fueron criados entonces ellos son inmortales fueron criados no son eternos el único eterno es Dios por eso que Dios reprenda al diablo el diablo no es eterno el diablo fue criado por Dios y el diablo tendrá un final en la condenación eterna entonces el único eterno es Dios que siempre ha existido que no fue criado ni está en la categoría de las cosas que son criadas porque Dios es auto existente y viene la misma palabra Cristo Cristo es auto existente siempre ha existido por toda la eternidad porque Cristo Cristo es Dios están aquí bueno voy a terminar para no seguir sé que algunos trabajaron están cansados voy a terminar con esto escuchen supremo sobre todas las cosas Cristo es supremo sobre todas las cosas ¿alguien entiende que es supremo? supremo ¿cuántos saben que nuestro Señor es supremo? ¿se dan cuenta? mira cuando la iglesia primitiva oraba no oraban como nosotros por eso es importante por ejemplo hay mucha gente dice ya voy a terminar no se preocupe hay muchos dicen ay hermano yo no tengo palabra como orar la verdad la Biblia está llena de como orar tú puedes decir supremo eres grande infalible inmutable eres infalible inescrutable eres Dios proclamo tu supreminencia en el universo que significa es el grado más alto que Dios está encima de la creación o sea cuando oramos de esa forma estamos exaltando a Dios pero nosotros en vez de exaltar a Dios en su supreminencia nosotros Señor dame un carro Señor dame esto Señor dame esto Señor Señor dame 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 y nunca oramos para exaltar su gloria ahora eso no significa que Dios no nos va a dar pero que dice la Biblia antes que nosotros oráramos ya el Señor conoce nuestra necesidad cuando yo tengo una necesidad voy delante del Señor Señor tú eres supremo omnisciente omnipresente omnipotente que tú has escudriñado mi interior y sabes de qué adolezco sabes mi necesidad conoces todo pero esta oración quiero hacerlo Señor para poder intimarme contigo al intimarme contigo quiero proclamar la grandeza de tu gloria porque tu gloria resplandece todo el universo y quiero que exaltar tu nombre encima del universo Dios eres supremo inescrutable eres y comienza un orar y ahora usted ha leído los salvos ahora usted ha leído salvos 104 lo que David dice bendice alma mía Jehová Dios mío te has engrandecido te has vestido de gloria de magnificencia casi ese hombre puro oraba exaltando a Dios y tú te imaginas la unción el poder que ocurría en la oración y la adoración de David hermano wow que gloria entonces para terminar oremos de ese modo Señor eres supremo exaltado sobre todas las cosas y usted va a ver la gloria de Dios ahora Dios puede bendecir su vida porque creemos en la benevolencia de Dios que significa bendición bien favor Dios puede bendecir tu vida cuántos saben eso Dios puede hermano sanarte Dios hablamos la semana pasada Dios es omnipotente nada imposible para Él pero déjame decirle hay poder en la adoración hay poder en la adoración cuando tú adoras al Señor inescrutable eres Dios majestoso Rey eterno cuando tú comienzas a exaltar el nombre de Dios hermano vas a experimentar algo impresionante te va a quebrantar y vas a llorar en su presencia lamentablemente hoy no somos adoradores pedimos más en vez de adorar tú tienes una necesidad te doy la clave adora tú estás pasando una necesidad adora y vas a ver lo que ocurre en la adoración es lo que yo hago Señor antes yo era así Señor mira lo que me hicieron ayúdame hasta que entendí Dios me dice en vez de quejar adora comienzo a adorar entonces empecé a adorar Señor eres sublime sobre todo infalible eres grande Dios he visto tu grandeza eres inescrutable y comienzo a adorar exaltar los atributos de Dios eres omnipotente soberano eterno infalible todo eres todo poderoso hermano se siente algo poderoso se te olvidó tu problema y cuando tú sales de la presencia de Dios sales renovado restaurado por eso que David dijo alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra comienza a adorar comienza póngase de pie comienza a adorar comienza a adorar ahí es donde estás con tus propias palabras un momento de adoración un momento de adoración siento que Dios quiere hacer algo esta noche Cristo habitó en medio de su discípulo Cristo está en medio de nosotros comienza a adorar para adorar di con tus propias palabras gracias Señor soberano Dios te adoramos exaltamos tu nombre porque tú eres rey eterno porque tú eres auto existente autosuficiente inmutable soberano inescrutable eres Dios la gloria sublime que resplandezca el universo tu gracia soberana llena la tierra llena la iglesia te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos gracias Señor te adoramos adórale 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 quebranta nuestro corazón, te adoramos, Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, díselo, díselo, mi Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, díselo, mi Cristo yo te amo, mi Cristo yo te amo, te amo Jesús, y no sé dónde estuviera, si no hubiera conocido al Dios, que me amas, mi Cristo yo te amo, exprésale, dile yo te amo, mi Cristo yo te amo, y no sé dónde estuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, yo siento la presencia de Dios, oh siento la gloria de Dios, mi Cristo yo te amo, mi Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, y no sé dónde estuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, algo está pasando acá, exalta el nombre de Dios, exáltale, 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 adonai ven, adonai ven, llénanos, yo no sé si saben este canto, pero vamos a adorar una alabanza más al Señor, si el hermano me acompaña, adonai ven, 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 ad Venció la oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día Él está El tiempo está en Él Principio y el fin Principio y el fin La Trinidad de Dios La Trinidad de Dios Díselo El Padre, el Hijo, Espíritu Cordero y el León Cordero y el León Cordero y el León Díselo Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Te adoramos Te adoramos Una vez más El esplendor de un Rey Levanta tu mano Aleluya, el esplendor de un Rey Vestido y majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Y tiembla su voz Levanta tu voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Ay Dios mío Algo está pasando Si hay alguien que quiere pasar enfrente Corra Un tamán, un lumán Algo está pasando aquí Algo está pasando Algo está pasando Hay gloria, hay gloria, hay gloria Baruj Hashem Adonai Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Aleluya Cuán grande es Dios Hay poder en la adoración Adórale pueblo Adórale Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Dale palmas a Cristo Dale palmas al Rey Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Que bonito Que bonito Adorar al Señor Cuán grande es Dios Amén Cuán grande es Dios Tomen su lugar Tomen su lugar por favor Vamos a orar por algunas necesidades 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 Vamos a orar por algunas necesidades